El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio, o vamos a llamarle al segundo video mejor porque no es por capítulos, estos ya son videos un poquito más profundos de lo que son los principios básicos del juego de posición En este caso vamos a atacar lo que es el apartado de los objetivos, los principios, los subprincipios también porque los vamos a ir mencionando, de la fase defensiva Todo aquello que tiene que ver con la fase de organización de nuestro equipo para saber cómo vamos a defender de cara a lo que proponga nuestro rival Como siempre les digo, nada de lo que ustedes vayan a ver en este video es la verdad absoluta En el fútbol está todo inventado y existen muchas corrientes El juego combinativo, el juego asociativo, lo que es la combinación de juego directo El buscar pelotas largas y jugar a segunda pelota Existen muchas combinaciones y además no solamente en lo ofensivo sino también en lo defensivo Equipos que repliegan mucho más, que trabajan a la espera Equipos que buscan la presión tras pérdida Ya vamos a estar conversando de qué es la presión tras pérdida Equipos que trabajan el presionar en zona 2, en zona 1, en zona 3 Cómo defienden, hay equipos que defienden mucho más abiertos Hay equipos que defienden mucho más cerrados Todo es válido en el juego ¿Por qué? Porque todo en base a lo que nosotros podamos demostrar y podamos comprobar a través de El entrenamiento, el llevar adelante cada sesión y la convicción Porque lo más importante que tenemos que tener claro en esto es Que tenemos que estar convencidos para poder brindar al jugador las herramientas necesarias Entonces, estar convencido de que lo que nosotros queremos plasmar en el terreno de juego A través del trabajo semanal, a través del trabajo diario Es ahí donde nosotros vamos a lograr convencer al jugador Estar convencidos nosotros Dentro de lo que es el juego posicional Que es una de, para mí, las herramientas más viables en el día de hoy en el fútbol moderno Quizás dentro de 10 años piense diferente Hoy estoy muy aferrado a este estilo, a este modelo Y en la fase defensiva estoy convencido de que hay algunos principios que son innegociables Tengo acá una pequeña libreta Ustedes quizás me vean ver como bajo la mirada Lo importante no está en mí Si no está en el centro de la pantalla que están observando Que podemos ver Ahí ya tenemos un terreno de juego marcado Un espacio delimitado Algo que ya conversamos en el episodio anterior Y si no lo vieron, les recomiendo que se pasen Se los dejo en la etiquetita acá arriba Y además en la descripción y en el comentario destacado Se van a encontrar con el episodio de los principios ofensivos Donde dábamos una introducción a la subdivisión del terreno de juego La parte más importante Hacemos un repaso muy rápido Tres zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 Cinco carriles Carriles exteriores Carriles interiores Y carril central Teniendo claro esto Si ya vieron el episodio pasado Espero que hayan dejado su comentario Que me hayan dado su punto de vista Si les gustó, que hayan dejado su like Y si no les gustó Que me dejen en comentarios su sugerencia De a ver qué es lo que tengo que mejorar O si piensan diferente Comenzar a debatir Compartir opiniones Que es lo más importante Y es lo que nos nutre Lo que nos forma como profesionales Y aquellos que no son profesionales del fútbol Pero sí aman este deporte Adquirir un nuevo conocimiento Y en base a su experiencia Viendo fútbol Practicándolo Observándolo desde el terreno de juego En una tribuna O viéndolo por televisión Todo es válido Todo es bienvenido Nos lleva al siguiente nivel Vamos a arrancar con los principios defensivos Arrancamos en cómo defendemos en zona 3 En la zona de inicio del rival Y los primeros principios que vamos a conversar Va a ser la defensa en 3 carriles Como verán Hay un sector delimitado por un rectángulo celeste Y estamos ocupando los carriles interiores Y el carril central Ahí es donde nosotros vamos a defender Donde vamos a posicionar La totalidad de nuestros jugadores Si la pelota va a un carril exterior Vamos a liberar el carril exterior opuesto Y vamos a defender en los carriles más cercanos A donde esté el balón En este caso el balón lo tiene como verán El equipo rival El equipo rojo Que tiene el arquero Ese balón Que va a iniciar juego Nosotros podemos plantear distintos tipos de presión alta Eso es indistinto Podemos presionar con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Este tipo de presión Que ustedes están viendo ahí La estoy proponiendo yo En una base de estructura 1 4 3 3 Y me van a decir Fede Ahí veo un 4 2 4 4 4 4 4 2 Si es cierto Lo que yo hago básicamente Es adelantar un volante interior Que acompaña el centro delantero Y que me queden Los extremos posicionados Lo más abiertos posibles Un interior El centro delantero En los carriles centrales Y después Formaríamos Con el volante central Y un volante interior Un doble 5 Ya lo vamos a estar viendo en la progresión Entonces Defensa en 3 carriles Ahí tienen el rectángulo celeste Ese es el objetivo Invitar a nuestro rival A jugar hacia afuera ¿Por qué? Porque queremos que la línea de costado La línea lateral del terreno de juego Nos favorezca Nosotros podemos incrementar jugadores Entre comillas A nuestra defensa La línea de banda Es un compañero más nuestro Si nosotros llevamos al rival a jugar a banda Vamos a tener la línea de banda Que nos va a ayudar Si el rival se va de la cancha Pierde la pelota Y la pelota es nuestra La recuperamos Entonces La línea nos ayuda A defender Segundo Y más importante Que lo vamos a ver En la siguiente imagen Ya ahí estamos viendo Varios principios Que se dan El primero que vamos a Interpretar Va a ser La reducción de espacio A través de los movimientos Líneas punteadas Que van a ver Flechitas punteadas De algunos jugadores de negro Vamos a ir Reduciendo el espacio De juego del rival El arquero ya jugó Con su zaguero derecho Nuestro delantero Salta a presionar Y como ven Hace una pequeña curva Esa trayectoria ¿Por qué? Eso se llama Orientar El delantero nuestro Va hacia adentro Para invitar al jugador rival A que vaya a jugar Hacia afuera Y ahí Se van a activar Los mecanismos de ayuda Y ese es el segundo Principio básico Defensivo En esto Que es la reducción De espacios Los sistemas de ayuda Si salta un jugador A presionar A orientar al rival Nosotros tenemos Que generar movimientos Para que nuestro equipo Esté ayudando A ese jugador Que va a presionar A una posible Segunda pelota Que nosotros Podamos recuperar Si ese zaguero Que tiene la pelota Quiere jugar con el lateral Nuestro extremo Ya está pronto Para saltarle A ese lateral Si ese volante central Quiere jugar con el 5 Ya va a estar Ese volante interior Que estaba ayudando En la presión Va a saltar A marcar A ese volante central Entonces Sistemas de ayudas Mecanismos de ayudas ¿Y cómo se genera eso? A través del tercer Principio más importante Que son Las señales Activadoras de presión Como verán Ahí hay un volante central Que tiene unas pequeñas Signos de alerta En amarillo Es el que activa La presión A veces puede ser Un volante central A veces puede ser El mismo centro delantero A veces puede ser Un zaguero central Dependiendo de quienes sean Los que tengan Voz de mando En el equipo Que estén interpretando El juego Los jugadores Con más inteligencia Son aquellos que Activan la presión O la no presión De nuestro equipo Es importantísimo Que exista comunicación Verbal Por sobre todo En los mecanismos De presión Y sistemas de ayuda Esto es clave Llevar al rival A jugar a banda En zona 3 O sea En zona 1 Uno de ellos En este sector Que ustedes están viendo Marcado en celeste Es muy importante Para activar la presión Porque en ese espacio Si nosotros Logramos robar un balón Rápidamente Vamos a poder lanzar Un ataque cerca del arco Buscando O convertir un gol O generar una acción A balón parado Una infracción Un penal Un corner Básicamente Es importante Entonces Cuando defendemos En zona 3 rival Cuando el rival Inicia juego Defender en 3 carriles Activar presión Sistemas de ayuda Esos tips Son los más importantes En lo que es El sistema de defensa En la zona 3 Vamos a ir a la zona 2 Y acá Ya nos vamos a encontrar Con una variedad Mucho más amplia De principios Vamos a encontrar Por ejemplo El marcaje zonal Como ustedes verán En este caso El equipo negro Está plantado en zona 2 Estamos en ese territorio Estamos defendiendo Pero nadie está tomando A ningún nombre Todos estamos posicionados En zonas intermedias Entonces Estamos defendiendo La zona La zona Es zona 2 Carriles centrales Defendemos todavía En 3 carriles Pero defendemos en zona No tomamos Hombre a hombre ¿Por qué? Porque la pelota Todavía está en zona 3 Y no hay peligro De que puedan Jugarnos un 1 contra 1 Si nosotros Defendemos en zona En zona 2 Rápidamente Vamos a poder Por el volumen De jugadores que tenemos Presionar al jugador O al próximo receptor Pero Al estar en zona 2 También Lo que no debemos permitir Es pases interiores Como verán La distribución De este 1, 4, 3, 3 No le permite Al rival Al equipo rojo Jugar En los carriles centrales No podemos permitir Pases adentro Que siempre el rival De pases hacia afuera Generen ese automatismo Ayúdenlos a los chicos A los jugadores Al equipo que ustedes Están dirigiendo A que lo único Que les tiene que preocupar Es defender Los carriles centrales Acá hay una realidad Si nosotros Invitamos al rival A jugar afuera Lo vamos a poder Tirar Lo vamos a poder Tirar hacia afuera De la cancha Rápidamente Si lo dejamos Jugar adentro Es muy difícil Después Poder defenderse Porque ya están Metidos en una zona Donde pueden elegir A donde jugar Afuera Adentro Atrás O adelante Entonces Tenemos que obligar Al rival A jugar afuera Está terminantemente Prohibido Y anótense Este principio Están prohibidos Los pases En carriles interiores Y carriles centrales Debemos defender En zona Además Debemos colocarnos En posiciones intermedias Esto Es lo que les decía De marcar en zona Si nos colocamos En posiciones intermedias Relacionando Balón rival Si yo me coloco En una zona intermedia Entre el balón Y el rival Defiendo en zona El rival No puede Atacarme No puede dar pases Por dentro Le libero Los jugadores de afuera Que vaya y juegue afuera Y a partir de ahí Empezamos a defender Ahora vamos a avanzar A la otra cadena De principios defensivos En zona 2 Que van a ser Las basculaciones Y los perfiles Como verán Nuestro equipo La línea de 4 Volantes Y delanteros Ya están basculando Como verán Esa línea recta Blanca Esa flecha Directa Blanca Le da un pase De zaguero izquierdo A extremo derecho Al rival Y nuestro equipo Va a bascular Siempre perfilado ¿Qué es siempre perfilado? Referenciando el balón Tapando El eje del arco Y obligando siempre Al rival Invitando al rival A que su Fácil Su camino fácil Sea ir por fuera Siempre al carril exterior Y sigo insistiendo Lo mismo Defender en 3 carriles Orientar al rival afuera Estar perfilado Estar perfilado Vascular Muchachos Recuerden esto Defensivamente Si nosotros Lo sacamos De la frontal Del arco Vamos a poder Recuperar balones Mucho más fácil Si nosotros Dejamos que el rival Vaya hacia adentro Hay un 50 Y un 50 Porque ahí Se empiezan a generar Los duelos Y lo que nosotros No queremos Es generar duelos Por dentro Que se generen Todas las acciones Por fuera Entonces En zona 2 Defendemos en 3 carriles Defendemos en zona Nos colocamos En posiciones intermedias Nos perfilamos Y basculamos Y vamos a la última zona Que es la más importante Lógicamente Cuando estamos defendiendo Organizativamente Mira Me había olvidado de esto Que es algo importante Ya me quería ir a zona 1 Pero esto se repite En zona 1 2 y 3 Y no me lo había notado acá Que es Obligar al rival A jugar hacia atrás Como verán acá Este zaguero Busca jugar con un volante Y este jugador Negro nuestro Va hacia la marca Al posible receptor Y lo único Que nosotros No tenemos que permitir Es que gire Nada más Que juegue hacia atrás De vuelta No cometer infracciones Tontas Es algo Muy típico Que sucede En el fútbol Sudamericano Lo he visto En el fútbol europeo Se ha ido corrigiendo Si es algo Que me llama mucho La atención Son las faltas De espalda Que se generan En la Premier League En el fútbol inglés Pero es porque Es un juego Mucho más físico Porque existe Mucho más el roce Hoy en día Se está intentando Dentro de la De la reglamentación O de la Coordinación De lo que es Los jueces El referato En la Premier League Están siendo un poco Más permisivos Pero las faltas De espalda En la Premier League Son mucho más Habituales En lo que es El fútbol europeo En relación En relación a las demás Ligas Pero en el fútbol Sudamericano Existe mucho Esa típica falta La han escuchado Muchos han ido a la cancha Y lo repiten Me imagino La falta tonta Bueno Esa falta del hombre Que está de espalda Que está mirando Hacia su arco No hacia mi arco Hacia el arco Hacia su propio arco Y le hacemos falta Si el rival Está de espalda Déjenlo que descargue Que juegue de vuelta Hacia atrás Que al final de cuentas Si juega hacia atrás No puede progresar Y no me puede convertir Pero es algo Que quería destacarlo Porque no es que Solamente sucede En zona 2 Sino que sucede En zona 1 Que sucede En zona 3 Si el rival Está de espalda Simplemente No lo dejen girar Nada más No hagan falta No lo dejen girar Abro los brazos Que no pueda girar Que juegue hacia atrás Y ya después Nos volvemos a posicionar Ahora si Nos vamos a zona 1 Porque esto es lo más importante Y dentro de zona 1 Es importante Las estructuras armadas Es importante Que nuestra estructura Defensiva Siempre esté bien posicionada Si nosotros jugamos Con un sistema 1-4-3-3 El 1-4-3 Por lo menos Tiene que estar armado Prácticamente dentro De la zona 1 Si el rival Ya rompió líneas En zona 3 En zona 2 Es porque está con ganas Y está con ambición De convertir gol Entonces Lo tengo que llevar afuera Tengo que mantener La estructura La línea de 4 Tiene que estar Siempre Si salta un zaguero Tiene que haber Una cobertura Tiene que estar dada Por un volante central Por un volante interior Si salta al lateral Un volante interior Tiene que llegar A ocupar un lugar Intermedio Y el 5 Se tiene que meter En la línea Para ensanchar Esa línea defensiva Recuerden En zona 1 La estructura defensiva Tiene que estar armada Y como verán Acá la mayoría De nuestros jugadores Están posicionados En zona 1 En el borde del área Y en una estructura Como verán El jugador de rojo Tiene el balón Y tenemos Un lateral Próximo A ese jugador Que tiene el balón Un zaguero Tomando al siguiente Jugador más próximo Y después tenemos El segundo zaguero central Ya metido en la línea Y al 5 Tapando línea de pase Por dentro Esto es importantísimo Cerrar líneas De pase Por dentro En zona 1 Es clave Porque lo que vamos a evitar Es que el rival Se meta dentro del área Que es lo que no queremos Queremos que vaya afuera ¿Por qué vamos a querer Que vaya afuera? Porque después Vamos a tener mecanismos Vamos a tener que entrenarlos Para evitar De que cuando llegue afuera Meta la pelota Dentro del área Otro de los principios Que tenemos que tener Cuidado son Que los alejados Tengan su función Y cuál es La función De esos Es Defender la espalda Del compañero Afuera de esta zona celeste Ustedes van a ver ahí A un lateral Derecho Que está fuera De la zona celeste ¿Y qué es lo que tiene que hacer Ese lateral derecho? Defender la espalda De su zaguero Todos los jugadores Al estar perfilados En la basculación Tendrían ya que estar preparados Para defender La espalda De ese compañero Ese típico de Se le metió en la espalda No puede suceder El único que se puede meter En la espalda Es a la espalda Del lateral derecho En este caso Porque está del otro lado Del arco Mientras la pelota viaja Todos vamos a bascular Para llegar a ese jugador Entonces Defender la espalda Yo Soy un jugador alejado A donde está sucediendo La acción Tengo que preocuparme Por la espalda De mi compañero Y la tengo que defender yo No le tengo que avisar No le tengo que decir Eh Tu espalda No le tengo que decir Estoy yo para cubrirte Quedate tranquilo Esa es la clave La comunicación Estar preparado Para defender Yo entiendo Y lo tengo muy claro Y esto me pasa A nivel formativo Pero sé que en primera división Pasa porque Han sucedido goles Extraños Que Que los comportamientos De algunos jugadores Es como que no tienen ganas De defender O que no quieren defender O que no están predispuestos Para la actividad defensiva Y muchachos El juego tiene 5 fases Y tenemos que respetarlas Y tenemos que ser buenos En las 5 fases Si hay una En la que no somos buenos Ya no somos buenos jugadores Ya no estamos preparados Para ser futbolistas Esa es una realidad Yo tengo que ser bueno En la fase de organización ofensiva En las 2 transiciones En la acción a balón parado Y en la fase defensiva organizada Yo tengo que estar preocupado Por la espalda de mi compañero Le tengo que defender La espalda a mi compañero Eso es una realidad Otro de los principios es Evitar ser desbordado Lo invito al jugador A jugar afuera Pero a partir de ahí Tengo que evitar Que me gane en el 1 contra 1 Si me llegara a ganar En el 1 contra 1 Voy a hacer una pregunta Y en este preciso momento Ustedes van a colocar su respuesta Van a pausar el video Y van a colocar su respuesta Me la van a dejar en sus comentarios Si mi lateral sale a jugarle Un duelo 1 contra 1 A este jugador que tiene el balón ¿Quién va a tener que hacerle la cobertura? Bueno, espero que hayan dado la respuesta Les di la posibilidad De que pausaran el video Y ustedes me estarán comentando Vamos a ver quiénes son Los que estuvieron en lo correcto Si pusiste que el 5 Es el que le tiene que hacer la cobertura Te diría que En la estructura 1, 4, 3, 3 No El que le tiene que dar la cobertura Es el zaguero Es el zaguero izquierdo En este caso El 5 Le va a dar cobertura Al zaguero central Se va a meter en la línea defensiva ¿Está claro? Por último Vamos a pasar a la siguiente imagen Y no menor Que son los achiques Y los repliegues Cuando estiro Cuando achico En este caso Nosotros vemos Que el jugador rojo Está con el balón Y hay un jugador negro Que lo está marcando A eso le vamos a llamar Balón cubierto ¿Qué significa balón cubierto? Es que el rival Alejado de nuestra zona defensiva Tiene un balón Y que al estar el balón cubierto No hay posibilidad de juego directo Entonces al haber balón cubierto Nosotros vamos a poder achicar Vamos a llevar la línea hacia adelante Lo más que podamos Salir lo más rápido posible ¿Está claro? Balón cubierto Nuestro equipo achica Achica metros Para llevar al rival A su terreno de juego ¿Qué pasa? Acá vamos a encontrarnos Con el balón descubierto Zaguero Con amenaza de pegar Posibilidad de poner el balón A donde quiera Entonces nosotros vamos a agrandar Pero ¿Cuándo vamos a agrandar? Y esta es una discusión muy grande Que tengo con muchos colegas A nivel profesional Hablo Entrenadores que dirigen En primera división Y otros entrenadores Que dirigen en juveniles Que son amigos Que son colegas Que compartimos Que interactuamos De bueno ¿Cuándo agrando? Para mí Para mí Y esto Es una opinión Basada en Mis creencias en el juego No es verdad absoluta Que quede claro La línea de cuatro Tiene que estirar Cuando agacha la cabeza El zaguero Para pegar No cuando levanta Y marca O cuando conduce Hacia adelante Ahí Nos mantenemos Porque si nosotros Mientras el zaguero Va conduciendo Hacia adelante Nosotros Vamos reculando Lo que vamos permitiendo Es que se venga más El equipo rival Si yo me planto Y el jugador El zaguero Avanza Y se mete en zona 2 Yo me quedo acá Acá no va a pasar nada Ahora Para pegarle La mecánica Es apoyar pie Y agachar Y mover el pie Hacia atrás Cuando hizo esto El zaguero Cuatro pasos Hacia atrás Rápido De la línea El que se mueve Más rápido Va a ser el segundo Zaguero central Y esta es otra pregunta Que le pongo Para que contesten Hoy estoy didáctico Estoy interactivo No sé que me pasa Les voy a preguntar Cómo identificamos Cuál es el segundo Zaguero central Pausen el video Respondan Me imagino Que ya habrán respondido El segundo Zaguero central Es el Que está alejado A la pelota Tenemos los dos laterales Y tenemos los dos centrales En este caso El zaguero Segundo zaguero central Es el zaguero derecho El que verán Que está un poquito Más atrás Ese Es el que va a tener Que dar un paso más El que va a tener Que quedar un poquito Más atrás Porque va a dar Cobertura a toda la línea ¿Está claro? Entonces Cuando el zaguero Lateral Arquero rival El que sea Agacha Para poder Pegarle al balón Porque nunca le vas a pegar Con la cabeza Levantada Y bien erguido ¿Por qué? Porque físicamente No se puede Cuando va a pegar Ahí Está la amenaza Ahí Tres, cuatro pasos Hacia atrás El segundo zaguero central Un pasito más Da cobertura Y estamos prontos Y ahí hicimos Un muy buen achique Ese es el tema De la chique Y de la grande Señores Se termina por acá Los principios defensivos Hacemos un repaso Bastante rápido En zona tres Tenemos la defensa En tres carriles La reducción de espacios Los sistemas de ayudas Y las activaciones En presión En zona dos Tenemos los pases prohibidos Las posiciones intermedias Los triángulos defensivos Y el marcaje en zona Además Tenemos las basculaciones Y los perfiles Y que el rival No gire Lógicamente Eso En todo el terreno De juego Por último En zona uno Tenemos Las estructuras armadas El sistema tres uno Saguero lateral Lateral Saguero saguero Y el cinco En ayuda Defender la espalda De mi compañero Si soy el jugador Alejado A la posición De donde está el balón Y después El agrande Y el achico Del primer y segundo Saguero central Cuando agrandamos Cuando el balón Está descubierto Que hay amenaza De balón largo Cuando achicamos Cuando el balón Está cubierto Que un jugador De mi equipo Está presionando Ese balón Ahí no va a poder Haber balón directo Veintipico de minutos Creo que lleva El episodio Estoy logrando Mi objetivo De no superar Los treinta minutos Me gusta Que sean Lo más cortos posibles Que la información Que manejamos En estos capítulos En estos videos Sea concisa Sea clara Estimados Muchísimas gracias Por su compañía Espero que lo hayan disfrutado No olviden dejar Su comentario Su like Suscribirse al canal Recomendárselo a sus amigos Conversemos de fútbol Síganme en Instagram Síganme en Twitter Escríbanme Déjenme sus opiniones Que es importantísimo Para mí Saber qué es lo que piensan Les mando Un abrazo grande Se cuidan Se portan bien Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!